Son 11 componentes, 11 miembros del jurado, un presidente y una secretaria del jurado, que soy yo. Y perdón por haberme presentado la primera. Vamos a empezar por Pepe Martínez Moyá, él es de Jatiba y es artista fallero. Después, María Antonia Martínez Pérez, de Madrid, y es secretaria. Hola, buenas noches. Claudio Mariscal, que es de Ávila y es médico especialista en endocrinología y nutrición. Buenas noches. Celia García Obregón, de Madrid, estudiante de ICADE. Hola, buenas noches. Javier Caballé, que es el presidente del jurado y coordinador de programas musicales de Televisión Española. Buenas noches a todos. Buenas noches. María José Cantudo, que no hace falta que la presentemos, pero bueno, diremos, por si no lo saben, que es de Andújar y es actriz. Y ahora vamos a pasar de una actriz que no hace mucho hizo un papel de azafata a una azafata de verdad, una azafata de Iberia, y que se llama Rosa Grajal López. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rosa. Al lado de Rosa está Ángel del Pozo, de Madrid también. Buenas noches. Bueno, que también le conocen. Antes era actor de cine y ahora es director de cine. A su lado se encuentra María Ángeles Morán Galván, que es profesora de ciencias naturales. Luego, Adolfo Fernández Montero, que también es de Madrid y es metre y director de hostelería. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esperanza de la Fuente, que es de Segovia y es enfermera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y por último, ahí tenemos a Roberto Fernández Fernández, que según nos ha dicho antes, él nació en Segovia, pero es mitad segoviano, mitad gallego. Él es dibujante y pintor y para todos nosotros que le conocemos bastante, le llamamos rocera. Buenas noches. Bien, y una tal de esta noche. María José Cantudo, a María José la hemos cazado, porque estaba en pleno rodaje de una película. ¿Qué película estabas rodando? Bueno, estoy haciendo ahora El huerto del francés, una historia de muchos crímenes y muchas cosas. Una historia verídica que ocurrió en 1904 o algo así. Y entonces ocurre todo esto, que matan y cosas de esas. ¿Y a ti te matan? No, yo soy la que descubro todo y entonces al final soy la que, no sé, me chivo. Vaya, vaya. Bueno, y María José Cantudo, además de ser actriz, ahora parece que canta, ¿no? ¿Pero cantas en serio? ¿Te lo vas a tomar en serio? Bueno, mira, yo tengo muchos defectos, pero alguna cosita buena tengo y es que cuando algo empiezo a hacer, intento por lo menos hacerlo con dignidad. Entonces la canción para mí es una cosa que me lo he tomado en serio, como todo lo que hago, que guste a algunas personas, que a otras no guste, me parece correcto. Pero que yo lo hago con mucho amor y pongo todo lo que puedo, ¿no? Entonces la canción para mí es una cosa que yo he sentido desde muy niña, aunque no lo haya hecho hasta ahora. Y también quiero que recordéis que yo empecé en Señoras y Señores cantando, o sea, presentando las canciones. O sea, que María José Cantudo se va a tomar muy en serio lo de la canción, que es una proseta más de su carrera artística con material. Bueno, y María José, ¿nos puedes hablar un poquito de este programa que se vio hace poco, Eva a las 10? Bueno, pues yo tenía mucha ilusión de hacer un programa musical después de haber hecho Señoras y Señores. Entonces me ofrecieron hacer Eva a las 10. En principio la idea me resultó fenomenal. Luego, pues debido a haberlo hecho con mucha prisa, porque el mío se hizo creo que tres o cuatro días, y estas cosas hay que hacerlas con más tiempo, pues entonces creo que no quedó todo lo bien que a mí me hubiese gustado que quedara. Pero claro, esto es el factor tiempo, es muy importante y yo no tuve ese tiempo. Bueno, a ver si el próximo entonces lo hacen más despacito y queda mejor. Desde el centro de conferencias de Wembley, buenas noches señoras y señores. Así comienza la vigésimo segunda edición del Festival de Canciones, Gran Premio de la Eurovisión, organizado este año por la BBC de Londres y que les ofrece en directo Radio Televisión Española. Como fondo de la bandera inglesa, la esfera del famoso Big Ben, cuyo reloj tiene un peso de 13 toneladas y media con un martillo de 200 kilos. Este reloj recibió su nombre en memoria de Sir Benjamin Hall, a quien sus conciudadanos denominaban el Gran Ben. Bajo cuyo mandato, como ministro de Obras Públicas, se construyó la torre. Una enorme linterna encendida sobre la cúpula sirve para anunciar cuando el Parlamento se reúne en sesión plenaria. La bandera de Escocia y tras ella, el famoso puente de Ford, que tardó en construirse seis años y fue inaugurado por la reina el 4 de septiembre de 1964. Es uno de los puentes colgantes más largos del mundo, con una longitud que sobrepasa los dos kilómetros y medio. Vemos ahora el Castillo de Edimburgo, que fue la magnífica fortaleza militar durante la época medieval y en cuyo interior se celebran actualmente los famosos festivales de ópera y ballet. Todos los días, a la una, un disparo de cañón sirve para recordar una época en la que los marineros se guiaban por esta señal para conocer la hora y su situación en la navegación. Es ahora la bandera del país de Gales. Y ahí está el Castillo de Carnebón, una de las mayores fortalezas de la Edad Media. Fue construido durante el verano de 1283 para conmemorar la conquista de estas tierras por Eduardo I. En este castillo fue investido, en 1969, el príncipe Carlos como príncipe de Gales. La bandera de Irlanda del Norte. Tras ella, uno de los lugares más bellos y turísticos del país. La región denominada Los Gigantes de Cosway, formada por una serie de enormes columnas naturales y gigantescas, de formas hexagonales y pentagonales, denominadas de esa manera en memoria de una leyenda que cuenta cómo en este lugar tenía su guarida un gigante llamado Finn McCool, quien se encargó de levantar los promontorios para su propia defensa. Es uno de los lugares más bellos de Irlanda del Norte, en el que cada promontorio recibe nombres caprichosos y alegóricos a la leyenda. La bandera de Inglaterra. Y vamos a ver enseguida, ahí está, el famoso estadio de Wembley, uno de los más bellos e importantes recintos deportivos del mundo, situado a 20 minutos del centro de Londres por carretera y a 12 si se utiliza el metro que sale de la estación de Becker Street. Aquí al lado está el centro de conferencias de Wembley, en cuyo teatro se va a celebrar el festival. Este centro de conferencias ha sido inaugurado recientemente, justo el día 31 de enero de este mismo año, con la asistencia del duque de Kent. El teatro tiene una capacidad para 2.500 personas, y este festival de Eurovisión será el primer acto importante que se celebre en él desde su inauguración. Un detalle interesante por cuanto se calcula que, entre radio y televisión, van a seguir este programa 500 millones de personas aproximadamente. Esta es Angela Rippon, la presentadora, periodista, locutora y animadora de programas nacida en Plymouth, y que actualmente trabaja en los servicios informativos de la BBC Televisión como comentarista de noticias internacionales. Traducimos las primeras palabras que está dirigiendo a este enorme auditorio Angela Rippon. Buenas noches, señoras y señores. La BBC les da la bienvenida, y yo quiero dártela a los varios centenares de millones que van a seguir la transmisión en 33 países del mundo, bien por la televisión o por la radio. Aquí en el centro de conferencias de Wembley, en Londres, 18 países van a competir por el gran premio de la Eurovisión 1977. Cada una de las canciones estará acompañada por la orquesta de la BBC y dirigida por el profesor que previamente haya designado el país correspondiente. El orden de actuación de las canciones fue establecido previamente y por sorteo durante una reunión previa celebrada en Ginebra y bajo el patrocinio de la Unión Europea de Radio y Televisión. Queremos desear ante todo, tanto a los participantes como a los componentes del jurado de cada país, mucha suerte en la competición. Repite ahora Ángela Ripon el mismo texto en francés. Entre tanto, añadiremos nosotros que los 18 países participantes en esta 22ª edición del festival transmitirán en directo a excepción de Austria y Alemania que lo harán más tarde en diferido. Además de los 18 participantes, el festival se retransmite a Dinamarca, Yugoslavia, Turquía, Jordania, Alemania del Este, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Rusia en directo, mientras que Túnez, Marruecos, Arcel, Islandia, Hong Kong y Japón han solicitado a la BBC la grabación correspondiente para ofrecerlo más tarde en diferido. La primera canción representa a Irlanda, según el orden establecido en el sorteo premio. Su título, It's Nice to Be in Love Again. Es bonito estar enamorado otra vez, original de Tommy and Jimmy Swarbrick, el director de orquesta Noel Callahan. Defenderá la canción el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. La primera canción es el grupo de Swarbrick, más dos. Gracias por ver el video 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 Eddie Lester Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 I'll be here to stay Healthy men God, I'll send a telegram Una austriaca, Penny McLean, y dos americanas, Rhonda Heath y Ramona Bull, forman este grupo que aplaude y quiere la juventud musical del mundo y que ha figurado en las más importantes listas internacionales del éxito discográfico. Por supuesto, una carrera que no ha pasado desapercibida en España. Radio Televisión Española ofreciéndoles en directo desde el Centro de Conferencias de Wembley de Londres la vigésimo segunda edición del Festival Gran Premio de Eurovisión. Veremos a continuación la presentación de la canción que representa a Luxemburgo. Luxemburgo que ha obtenido el Gran Premio de la Eurovisión en cuatro oportunidades, en 1961, 65, 72 y 73, y que este año presenta el tema titulado Frere Jacques, original de Guy Burt y Pierre Cour. Totalmente abarrotado, el Teatro del Centro de Conferencias de Wembley, con capacidad de conocer a los ejercicios para los niños y los niños. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Tu aurais bien mieux à faire Que de jouer au grand-mère Je ne suis plus une enfant, tu sais Il a grandi mon corps sage Et j'en rage d'être sage Quand tes amis veulent m'embrasser Peter, j'ai peur, Harry, Jean-Ris Pablo, Tino, Pedro, Zéro, Simon, oh non William, le rat, je crie, je mors Et toi, tu dors, Harold me brûle Et Pierre me sert, Eric, Patrick C'est la panique, frère Jacques Sauve-moi Dans mes rêves Tu m'enlèves Dans ma nuit Tu me fuis Sans toi, je me ferais nonne J'entends les cloches qui sonnent C'est mon cœur qui bat quand je t'attends J'ai mis du rouge à mes lèvres Et du parfum à ma terre Mais surtout ne dort pas trop longtemps Mais ouh, chumpe, j'entends les núclepers Bon, ouh, chumpe, frère Jacques Demare du monde Le moment Reveille-toi 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 Et viens dormir Avec moi Reveille-toi Y Anne-Marie B Hija de un famoso médico francés Gran estudiosa y gran deportista Anne-Marie estudia lenguas muertas En la Universidad de Aix-en-Provence Para doctorarse en latín y griego Luxemburgo ha obtenido el gran premio De la Eurovisión en el 61 Con Nosotros los enamorados Defendida por Jean-Claude Pascal Celebrándose el festival en Cannes A continuación en el año 1965 Con muñeca de cera, muñeca de sonido Defendida por Franz Gall en Nápoles En 1972 con Apre-toi Cantada por Vicky Leandros En Edimburgo Y en 1973 con Tú te reconocerás Cantada por Anne-Marie David En la ciudad de Luxemburgo En el Gran Ducado Veremos enseguida La canción representante De Portugal Su título Portugal no Corazao Original de José Carlos Arín dos Santos Y de Fernando Tordo Va a dirigir la orquesta El maestro José Calvario Veterano Las líderes de todos los festivales del mundo Puesto que ha dirigido Según nuestras notas Cerca de 50 orquestas diferentes En otros tantos festivales Cantar el grupo Sanico Porque un día morreu Meu irmão Mas tambén é coração A bater Nesta canção Não sei bem Não sei bem De onde eu nasci Não descobri Nem pai nem mãe Só sei que já nasci aqui E foi assim Que eu fui alguém Portugal Portugal foi a razão Porque um dia morreu Meu irmão Mas tambén é coração A bater nesta canção Digo tudo quanto eu sou Digo tudo quanto eu sou Serei criança Ou mal me quero Tenho apenas O que eu dou Neste lugar Que ninguém quer Neste país Neste país Onde eu sou Serei tudo quanto eu quiser E este povo a que me dou Não é homem Nem mulher Portugal é querer dar a mão Sermos amigos Temos paz Portugal é ter a vontade De acabar Com a saudade Portugal já tem idade Para o povo entender liberdade Portugal é outra nação Onde vivo meu irmão Portugal Portugal é meu amor Coração desta minha canção Bate, bate, bate coração Para termos a vida melhor Portugal é meu amor Coração desta minha canção Bate, bate coração Para termos a vida melhor Portugal é meu amor Coração desta minha canção Coração desta minha canção Coração desta minha canção Portugal no coração 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 Este grupo ha nacido como tal A raiz do festival de la canção política Celebrado em Stoky Em 1976 Em ele tem que destacar A presença de Paulo de Carvalho Que leva 11 anos No mundo da música Como autor e cantante E participou já Em vários festivales de Eurovisão Como intérprete solista Con ele formam O grupo Um ingeniero Um estudante de idiomas Um concertista de guitarra Um emigrante Que viviu 13 anos Em Estados Unidos E outro famoso De la música portuguesa Fernando Tordo Que participou em Eurovisão Em 1973 Com a canção Tourada A seguinte canção Será a representante De Inglaterra Inglaterra Que ha obtenido 3 grandes premios De la Eurovisão Em 1967 Com Pupeton A String Marionetas en la cuerda Que defendió Sandy Shaw Em 1969 Com a canção Boon Van a Bang Defendida por Lulu E em 1976 Com o passado ano Save Your Kisses for Me Defendida por Brotherhood of Man De aí que este ano Seam os anfitriones Del festival Inglaterra Presenta Un rock Rock button Original de Lindsay De Paul Y Mike Moran Ellos serán Quienes defiendan Su canción Dirigirá la orquesta Con ese aspecto Puramente britânico El hongo y el paraguas Que utilizará además Como batuta El maestro Ronnie Haslehurst El hongo y el paraguas El Hongo y el paraguas El hongo y el paraguas Marionetas en la cuerda ¡Suscríbete al canal! 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 Rock Button ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 se me despejo, se me despejo y despejo. Que hoy es un día, un día, un día, un día, un día. Porque el día no se despejo, siempre se llenó. Siempre, siempre se llenó, siempre se llenó y se llenó. ¡Qué bien, qué bien! Es un día, un día, un día, un día, un día, un día. La vida bió, siempre se llenó y le respondió ¡Cuánto, cuánto! Y a shiru a shama'i, a habay shir nishma'i, ki shircha hu ha shir sheli. La canción israelita, ha habay shir nishma'i, que ha defendido Ilanit. Ilanit se hizo famosa en Estados Unidos y en algunos países del este de Europa, formando parte del dúo Ilan e Ilanit, sobre todo por sus actuaciones personales en escenarios tan importantes como el Olympia de París, Albert Hall de Londres, Teatro de Múnich y el New York's Broadway Palace. Ya en 1972 participó en el Festival de Eurovisión, obteniendo para su país el cuarto puesto de la clasificación correspondiente a aquel año. La siguiente canción será la representante de Suiza, país pionero del Festival de la Eurovisión y también el que obtuvo el primer gran premio, si bien es verdad que por aquel entonces apenas participaba una decena de países en el festival. Suiza ganó por entonces en 1956 con el título Refrain que defendió Liz Asia en la ciudad de Lugano. Este año se presenta con el tema titulado Swiss Lady, original de Peter Weber, letra y música. La orquesta la va a dirigir Peter Jacks. Y van a interpretar la canción estos jóvenes de blanco que ven ustedes, que han visto ustedes a la derecha de sus pantallas. Pepe Lirejarván. La orquesta la va a dirigir Peter Jacks. 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 La orquesta la va 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 dirigir Peter Jacks. ¡Gracias! ¡Gracias! La canción Swiss Lady, representando a su hija y defendida por Pepe Linehart Vande. Curioso, Pepe Linehart inició su carrera musical como profesional ya hace algunos años, en 1968, formando este grupo que hemos visto, aunque con otros compañeros. Una agrupación que apenas si pasó del anonimato hasta que hace cuatro años, en 1973, se incorporó a ellos Mostafa Kafai Asimi, un iraní que trajo consigo ese extraño instrumento musical llamado Alpin Horn, cuerno alpino, que tiene escala natural y no cromática, es decir, que suena como una trompeta pero sin pistones. Desde ese momento la originalidad musical de los arreglos hizo que el grupo se popularizara enormemente allá por donde han pasado. A continuación vamos a presenciar la presentación de la canción que trae Suecia al festival, dedicada al gran grupo de Liverpool, los Beatles, y con ese mismo título. Beatles es original de Sven Olof Baje y Klaes Bure. Suecia tiene en su haber un gran premio de la Eurovisión, el conquistado en 1974 con la canción Waterloo, defendida por el grupo ABBA en la ciudad inglesa de Brighton. El director de la orquesta es Anders Berglund y va a interpretar la canción el grupo Forbys. De greater cantidad de defensivaatie Heirskía en su haber un s divertido y teamam, sentigo él, selecccions de enveloppes. Yeah, yeah, yeah När skivor kom, då gick det larv Gramm och konen vände kvar Alla föll för bites fär Yeah, yeah, yeah Hånga gick och brinna på Ja, det är svarta, slommar och små Farfars far kan ge svar Men de har bites, bites Världen var en stor i slag Mål är stor, vi rad i rad Njöt av varje fin ballad Yeah, yeah, yeah Vite ska ha vår simmusik Flick och tjöt i villas krig Alla skivor har vi kvar Vi ska minnas in vår star Åh, George Åh, Paul Åh, John Världen var en stor i slag Farfars far kan ge svar Vem de var Bites, biten Världen var en stor i slag Åh, det här stod vi rad i rad Världen var en stor i slag Ett av varje filmballad Ja, 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 ja Vite ska ha vår simmusik Vick och tjöt i villas krig Alla skivor har vi kvar Världen var en stor i slag Världen var en stor i slag Alla skivor har vi kvar Alla skivor har vi kvar Alla skivor har vi kvar Forbes hace solo unos meses y atención señores porque nos ha tocado el turno España va a estar representada como todos ustedes saben por la canción de Fernando Arbex Enséñame a cantar que defenderá Miki recordemos que España ha obtenido dos grandes premios de la Eurovisión en 1968 con La La La, interpretada por Maciel y el año siguiente en España 1969 con la canción Vivo Cantando defendida como todos ustedes recordarán por Salomé y que compartió el premio con las canciones holandesa francesa e inglesa con Miki han venido para acompañarle en el escenario Judy Clericuccio, Mary Jamison y Jasmine Wilson como voces de acompañamiento Paloma Villaseville, Albanjo y Amadeo Álvarez Fernández para hacer su segunda voz va a dirigir la orquesta el veteranísimo maestro Rafael Ibarbia su palmarés artístico es uno de los más grandes que existen en España ya que ha dirigido cinco veces representando a nuestro país en el festival de Eurovisión estando presente como director precisamente el año 68 cuando Maciel ganó con La 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 también el pasado año en el festival de la OTI cuando María Ostiz obtuvo el premio con la canción Canta Cigarra ahí tenemos a Rafael Ibarbia al frente de la orquesta y enseguida veremos a Miki al salir de mi casa cuando iba a pasear pensando en mis problemas con ganas de olvidar me encontré a una niña sentada en el portal tocando tromba yo cantando sin parar enséñame a cantar enséñame a cantar que tengo triste el corazón mi mente sin tu amar enséñame a cantar enséñame a cantar que tengo triste el corazón mi mente sin tu amar la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La miré sonriendo y sin saber por qué se iluminó su cara y sonrió también Siéntate a mi lado si quieres aprender y no te dé vergüenza que yo te enseñaré Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito, y necesito amar Pensamos señores que la ovación es más elocuenta que nuestras palabras Un buen aplauso para Miki y enséñame a cantar La suerte está echada, ahora nuestro deseo, ¿cuál va a ser? El de que haya suerte y una buena clasificación a ser posible la mejor que puede darse El gran premio de la Eurovisión 1977 Junto a nosotros están comentando a mi derecha el locutor de la radio televisión irlandesa y a la izquierda la locutora de la radio televisión griega Y ambos coinciden en señalar entre las canciones favoritas a nuestra representante, Enséñame a cantar, que acaba de interpretar Miki Ojalá y se cumpla el pronóstico A continuación vamos a ver la canción representante de Grecia, perdón, de Italia Su título es Libra y es original de Luigi Albertelli y Salvatore Fabrizio Quien se encargará a su vez de dirigir la orquesta Defenderá la canción una veterana intérprete y ya, por tanto, una figura consagrada Se trata de Mía Martini Italia obtuvo el gran premio de la Eurovisión en 1964 con la canción Nono Letà Defendida por Gigiola Cincoetti en la ciudad de Copenhague Aparece el director de la orquesta, Mauricio Fabrizio Libera de hablar, libera de cercare, de hacer, de disparar, de ser soltanto me Libera de capire, libera de sentire, de realizar un fin e de sbagliar de mí So bene quel che voglio E quello che non voglio Ho il mio orgoglio E cosa centri tu? So firmi innamorata Ma non ho più legata Non ho più legata Non ho più legata Non ho più legata Ma non ho più legata Non ho più legata Quello che piace a te Libera di provare ¡Suscríbete al canal! 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 Un país que nunca obtuvo el gran premio de la Eurovisión. El grupo Dream Spreece ha interpretado la canción. Bianca, Patricia y Estela obtuvieron ya cierto éxito en el mundo musical cuando representaron a Holanda en el festival de Eurovisión, pero con otro nombre, Hearts of Soul, y con la canción Waterman en Ámsterdam en 1970. Ahora se han unido a Locke Smith, que formó parte del grupo The Pebbles, para participar juntos en el festival con esa buena canción que hemos oído. La última, la número 18, de las que se presentan en este festival, representa a Francia, su título Loiseau et l'Enfant, original de Joé Rassi y Jean-Paul Carat. Va a dirigir la orquesta de Mondeonet, y va a interpretar la canción Marie-Miriam. Recordemos que Francia ha obtenido en cuatro oportunidades el gran premio de la Eurovisión. La primera vez en 1958, con la canción Dos Mon Amour, defendida por André Clavaud. Después conseguiría el premio en 1960 con Tom Piliby, una de las más famosas en la historia del festival, interpretada por Jacqueline Boyer. La tercera oportunidad fue en 1962, con Un Primer Amor por Isabel Obrecht. Y la cuarta vez que obtuvo el premio fue en el 69, con la canción Anjuga Nanfan, defendida por Frida Bocara. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, we've now heard all the songs from each of the 18 countries, which means that it's time for our judges around the world to start casting their votes. In each country, the judging panel consists of 11 people, and I know that at this moment, the jury chairman will be counting those votes. Now, this year, the judging is going to take place in this way. The song that receives the maximum number of votes will be given 12 points. The song that comes second will be given 10, the third, 8, and then 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 for those songs that come fourth to tenth. And, of course, no country is allowed to vote for itself. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we've just heard the songs presented by the 18 countries participants, and now, the judges, divided into the world, can start voting. The jury of each country is composed of 11 judges, and the jury who preside this vote has already begun to count the votes. The song that receives the most large number of votes in order to obtain 12 points. The 2nd, 10 points. The 3rd, 8 points. And then, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, and 1 point, and they're classed, so, from the 4th to the 10th round. Last Thursday, we all went to a party at a restaurant here in the heart of London. It was an opportunity for the artists and musicians to meet and get to know one another, and, of course, to wish each other good luck for this evening's performance. It was also an opportunity for all of us to be entertained by a really great jazz musician. And this evening now, to entertain you from that party, Mr. Ackerbilk and his Paramount Jazzmen. Thank you. Ackerbilk and his Paramount Jazzmen. Ackerbilk and his Paramount Jazzmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm sorry, I didn't hear you. Gracias. 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 So we go on with our votes. Gracias. 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 Thank you very much. Gracias. Gracias. Can you say that again for me please? Alemania. Alemania, 2 points. Alemania, 7 points. 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Alemania, 2 points. Germany, 2 points. 2 points. Cantonese, 2 points. Robert Ikade, 4 points. Gloire, 4 points. Grèce, 4 points. Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Can we just wait while the score goes up on the board? Ok, go ahead please Suisse, 10 points Suisse, 10 points Switzerland, 10 points Espagne, 1 point Espagne, 1 point Spain, 1 point Finland, 6 points Finland, 10 points Finland, 6 points 6 points I'm afraid I'm having trouble with my death aid down here Finland, 6 points Finland, 6 points France, 7 points France, 7 points France, 7 points Thank you very much indeed How are we doing now? Well, Britain is out there in front with 31 points Which will please the home team Now let's go to Norway Good evening, Oslo Could we have your votes, please? Good evening, Wembley Oslo calling Here are the results of the Norwegian jury Ireland, 12 points Ireland, 12 points Ireland, 12 points Monaco, 1 point Monaco, 1 point Monaco, 1 point Austria, 2 points Austria, 2 points Austriche, 2 points United Kingdom, seven points. United Kingdom, seven points. Royumi, sept points. Greece, four points. Greece, four points. Grèce, quatre points. Israel, five points. Israel, five points. Israel, cinq points. Switzerland, ten points. Switzerland, ten points. La Suisse, dix points. Finland, eight points. Finland, eight points. Finland, huit points. Belgium, six points. Belgium, six points. Belgique, six points. France, three points. France, three points. France, trois points. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good evening, Wembley. Thank you very much indeed, Oslo. Well now, let's go to Frankfurt and say, good evening, Germany. Could we have your votes, please? Hello, Wembley. Frankfurt calling. And here now is the voting of the German jury. Ireland, five points. Ireland, five points. Ireland, five points. Monaco, six points. Monaco, six points. Monaco, six points. Portugal, one point. Portugal, one point. Portugal, un point. United Kingdom, ten points. United Kingdom, ten points. Royaume-Uni, dix points. Greece, four points. Greece, four points. La Grèce, quatre points. Sweden, two points. Sweden, welcome Sweden, two points. Suède, deux points. Spain, seven points. Spain, seven points. Espagne, sept points. Italy, three points. Italy, three points. Italy, trois points. Belgium, eight points. Belgium, eight points. Belgique, eight points. And France, twelve points. And so, would you repeat that, France? France had... Twelve points. Twelve points. France, deux points. And that completes the points of the German jury. Thank you all, and good night. And thank you, Frankfurt. Good night. Well, Britain's still out there in front with 48, but creeping up now France with 44, Greece with 32, and Norway still to score yet. Now, let's go to Luxembourg. Bonsoir, Luxembourg. Votre vote, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Angela. Voici les résultats de vote du jury luxembourgeois. Irlande, huit points. Irlande, huit points. Ireland, eight points. Monaco, un point. Monaco, un point. Monaco, one point. Norvège, trois points. Norvège, trois points. Norway, three points, making their first appearance on the board. Allemagne, deux points. Allemagne, deux points. Germany, two points. Royaume-Uni, douze points. Royaume-Uni, douze points. United Kingdom, twelve points. Grèce, six points. Grèce, six points. Greece, six points. Suisse, cinq points. Suisse, cinq points. Switzerland, five points. Can we just wait while it goes up on the board? There it is. Go ahead now, please. OK. Espagne, sept points. Espagne, sept points. Spain, seven points. Belgique, quatre points. Belgique, quatre points. Belgium, four points. France, dix points. France, dix points. France, dix points. France, six votes. Dix points, ten votes. Dix points, ten points. Et cela termine le vote du jury luxembourgeois. Bonsoir, Angela. Thank you very much indeed, Luxembourg. Thank you. Britain's still out in front, sixty points. France, with fifty-four. It could all change, of course. Lisbon, let's call you. Lisbon, are you there, please, Portugal? Good evening, Gwamblay. Here is Lisbon, Portugal. Could you speak a little louder, please, Lisbon? Yes. These are the results of the Portuguese jury. Ireland, one point. Ireland, one point. Irland, un point. Monaco, six points. Monaco, six points. Monaco, six points. Norway, two points. Norway, two points. Norvège, deux points. Germany, eight points. Germany, eight points. Alemanie, eight points. United Kingdom, twelve points. Royaume-Uni, douze points. United Kingdom, twelve points. Greece, ten points. Greece, ten points. Grèce, dix points. Switzerland, four points. Switzerland, four points. La Suisse, quatre points. Italy, three points. Italy, three points. Italy, trois points. Belgium, seven points. Belgium, seven points. Belgique, sept points. And France, five points. And France, five points. La France, cinq points. And that completes the voting of the Portuguese jury. Thank you. Thank you very much indeed, Lisbon. United Kingdom, 72 points. Well, it's your turn now, United Kingdom, to vote. And I shouldn't have any trouble hearing you, because you're only down the road in Television Centre. Come in, United Kingdom. Can we have your votes, please? Hello, Angela. Very good evening to you. Television Centre, London calling indeed. Here are the results of the United Kingdom jury. Ireland, twelve points. Ireland, twelve points. Ireland, deux points. Monaco, seven points. Monaco, seven points. Monaco, sept points. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Les Pays-Bains, un point. Norway, two points. Norway, two points. Norvège, deux points. Germany, eight points. Germany, eight points. Allemagne, huit points. Greece, five points. Greece, five points. La Grèce, cinq points. Switzerland, four points. Switzerland, four points. La Suisse, quatre points. Spain, three points. Spain, three points. España, trois points. Belgium. I'm sorry, can we just hold on one second? I think we're having a bit of trouble with the scoreboard again. Greece, they're saying. What's wrong with Greece? Greece should be fifty-three. Fifty-three. We've got forty-eight. That's it. Okay, I think we stopped you at Spain, was it? Shall I repeat it again in case? Yes, please. Spain, three points. Spain, three points. España, trois points. Belgium, ten points. Belgium, ten points. Belgique, dix points. And finally, France, six points. France, six points. France, six points. And that, Angela, completes the points of the United Kingdom jury. Good night to you. Good night and thank you. And I'm sorry, we have still a mistake on the scoreboard. For Netherlands, it should be seven. Oh, yes, they must have all the points they can get. Seven, yes. Seven points. United Kingdom, seventy-two points. France, sixty-five. It's getting very close down there at the bottom of the board. Okay, let's go over to another favourite. Greece, Athens, could we have your votes, please? Hello, Emily. This is Athens. Here are the results of the Greek jury. Ireland, ten points. Ireland, ten points. Irland, dix points. Monaco, twelve points. Monaco, twelve points. Monaco, douze points. Netherlands, two points. Netherlands, two points. Pays-Bas, deux points. Austria, four points. Austria, four points. Autriche, quatre points. Germany, eight points. Germany, eight points. Alemanie, huit points. United Kingdom, one point. United Kingdom, one point. Roya-Uni, un point. Switzerland, six points. Switzerland, six points. La Suisse, six points. Spain, four points. Spain, four points. Espagne, quatre points. Finland, three points. Finland, could you repeat your vote, please? Finland, three points. Three points. Finland, trois points. Belgium, five points. Belgium, five points. Belgique, cinq points. France, seven points. France, seven points. La France, sept points. And that completes the points of the Greek. Good night. Good night, Athens. Thank you very much indeed. You've made it a really close match for us. United Kingdom, 73. France, 72. And we're just over halfway through the judging. Israel, now let us say good evening, Jerusalem. Could we have your votes, please? Hello, Wembley. Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Monaco, two points. Monaco, two points. Monaco, two points. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Les Pays-Bas, un point. Germany, five points. Germany, five points. Allemagne, cinq points. United Kingdom, eight points. Roy-Uni, huit points. United Kingdom, eight points. Greece, three points. Greece, three points. La Grèce, trois points. Finland, seven points. Finland, seven points. Finland, seven points. Belgium, six points. Belgium, six points. Belgique, six points. France, ten points. France, ten points. La France, dix points. And this completes the voting from Jerusalem, Israel. Good night. Good night, Israel. Thank you very much indeed. And what's happened to our scoring? I'm sorry. You've got a problem again. That's what's happened to us. Yes, I'm afraid I have to interrupt you. You didn't give a vote of four points to anybody, Israel. Israel, are you still with us? Yes, I'm still with you. Switzerland was, yes, maybe I skipped it. Switzerland, four points. Thank you very much. Four points. La Suisse, quatre points. Thank you very much indeed, Jerusalem. And as I say, you've altered the order of the voting force because France is now in the lead by one point. 82 points. The United Kingdom, 81. My goodness, it is a really close race at the top there. One of the islands at 74, so catching up. Good evening now, Switzerland. Could we have your votes, please? Good evening, Wembley. This is Bern. Here are the results of the vote of the Swiss jury. Ireland, eight points. Ireland, eight points. Ireland, eight points. Monaco, six points. Monaco, six points. Monaco, six points. Pays-Bas, seven points. Pays-Bas, seven points. The Netherlands, seven points. Portugal, quatre points. Portugal, quatre points. Portugal, four votes. Grèce, un point. Grèce, un point. Greece, one point. Israel, dix points. Israel, dix points. Israel, ten points. Espagne, trois points. Espagne, trois points. Spain, three points. Italy, deux points. Italy, deux points. Italy, two points. Finland, cinq points. Finland, cinq points. Finland, five points. Et France, douze points. France, douze points. France, twelve points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir à tous à Wemblay. Bonsoir, Suisse. Well, the order's changing around a bit down there. France, 94, United Kingdom, 81, and Ireland now in second place with 82. I tell you, I'd rather be out here than in the back where all the artists are. It must be terrible in there at the moment. Now, let's go across to Stockholm, Sweden. This is Stockholm, Sweden. Good afternoon, Wemblay. Good evening. Could we have your votes, please? Yes. Ireland, twelve points. Ireland, twelve points. Sierra Leone, dix points. Monaco, dix points. Norway, one point. Norway, one point. Norvège, un point. Germany, five. Germany, five points. Allemagne, cinq points. United Kingdom, eight points. United Kingdom, eight points. Royaume-Uni, huit points. Greece, seven points. Greece, seven points. Grèce, sept points. Israel, three. Israel, three points. Israel, trois points. Finland, two points. Finland, two points. Finland, deux points. Belgium, four points. Belgium, four points. Belgique, quatre points. And finally, France, six points. France, six points. La France, six points. That's all from Stockholm. Good evening. Thank you, Stockholm. Good night. Well, France has made the hundred. France now in the lead with a hundred points. Then comes Ireland, ninety-four. Then the United Kingdom with eighty-nine. It's all between those three at the moment. Let's see now what happens when we go to Madrid and say, Bonsoir, Madrid. Could we have your votes, please? Hello, Wembley. I'm Madrid. Bonsoir. Bonsoir. Voici les résultats du jury espagnol. Irlande, quatre points. Irlande, quatre points. Ireland, four votes. Monaco, huit points. Monaco, huit points. Oui. Monaco, eight points. Pays-Bas, un point. Pays-Bas, un point. The Netherlands, one point. Allemagne, cinq points. Allemagne, cinq points. Germany, five points. Luxembourg, sept points. Luxembourg, sept points. Luxembourg, seven points. Royaume-Uni, trois points. Royaume-Uni, trois points. The United Kingdom, three points. Grèce, douze points. Grèce, douze points. Grèce, douze points. Israël, six points. Israël, six points. Israël, six points. Italie, deux points. Italie, deux points. Italie, two points. Et France, dix points. Et France, dix points. France, ten points. Et ceci termine les points attribués par le jury espagnol. Bonsoir. Bonsoir, Madrid. Thank you very much indeed. France, still out in front with 110. Ireland now in second place with 98. Now, good evening, Rome. Could we have the votes of the Italy jury, please? Hello, Mme. Monaco, douze points. Monaco, twelve points. Norvège, cinq points. Norvège, cinq points. Norway, five points. Allemagne, six points. Allemagne, six points. Germany, six points. Portugal, trois points. Portugal, trois points. Portugal, trois points. Royaume-Uni, deux points. Royaume-Uni, deux points. The United Kingdom, two points. Grèce, un point. Grèce, un point. Grèce, un point. Suisse, quatre points. Suisse, quatre points. Switzerland, four points. Espagne, sept points. Espagne, sept points. Spain, seven points. France, dix points. And France, dix points. France, ten points. Ceci termine le point attribué par le jury italien. Bonsoir. Bonsoir, Rome. Thank you very much indeed. Well, they're still out in front with 120. Ireland now catching up on 106. Britain, 94. Let's see what Helsinki will do to the scoring. Good evening, Finland. Could we have your votes, please? Good evening, Wesley. This is Helsinki. I have here the result of the Finnish jury. Monaco, five points. Monaco, five points. Monaco, five points. Austria, one point. Austria, one point. Autriche, un point. Luxembourg, eight points. Luxembourg, eight points. Luxembourg, un moment, s'il vous plaît. Luxembourg, huit points. United Kingdom, four points. United Kingdom, four points. Royaume-Uni, quatre points. Greece, six points. Greece, six points. La Grèce, six points. Switzerland, ten points. La Suisse, dix points. Switzerland, ten points. Spain, seven points. Spain, seven points. Espagne, seven points. Italy, two points. Italy, two points. Italy, deux points. Belgium, three points. Belgium, three points. Belgique, trois points. And last, but by no means least, France, twelve points. France, twelve points. La France, deux points, which has put them still way out of the lead with 132. Well, there are only two more judges that we have to call up. Belgium, would you like to give us your votes, please? Bonsoir, Brunson. Bonsoir, Brunson. Paris, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Irlande, trois points. Irlande, trois points. Ireland, three points. Monaco, deux points. Monaco, deux points. Monaco, deux points. Les Pays-Bas, dix points. Les Pays-Bas, dix points. The Netherlands, ten points. La Norvège, cinq points. La Norvège, cinq points. Norway, five points. Royaume-Uni, douze points. Royaume-Uni, douze points. The United Kingdom, twelve points. Grèce, six points. Grèce, six points. Grèce, six points. Israël, un point. Israël, un point. Israël, one point. La Suisse, huit points. La Suisse, huit points. Switzerland, eight points. Do you have it more? Espagne, sept points. Espagne, sept points. Spain, seven points. France, quatre points. France, quatre points. France, four votes. Ceci termine les points attribués par le jury belge. Bonsoir, Wendy. Bonsoir. Thank you very much indeed. Well, what a position to be in. We have one jury to call up. That jury is France. And at the moment, France is way out in front with 136. Paris, it's all up to you. Could we have your votes, please? Allons-héblée, ici Paris. Voici les résultats du jury français. André, Irlande, dix points. Irlande, dix points. Ireland, ten points. Monaco, cinq points. Monaco, cinq points. Monaco, five points. Pays-Bas, huit points. Pays-Bas, huit points. The Netherlands, eight points. Autriche, un point. Autriche, un point. Austria, one point. Allemagne, deux points. Allemagne, deux points. Germany, two points. Portugal, six points. Portugal, six points. Portugal, six points. Royaume-Uni, douze points. Royaume-Uni, douze points. Grèce, trois points. Grèce, trois points. Israel, 3 points, Italia, 7 points, Italia, 7 points, Finlandia, 4 points, Belgique, 1 point, Belgium, 1 point. Et ceci termine les points attribués par le jury français. Bonsoir. Bonsoir Paris. As one of our juries said, last but by no means least, ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. To present the Grand Prix for the Eurovision Song Contest for 1977, may I present the President of the European Broadcasting Union and the Director General of the BBC, Sir Charles Curran. Good evening, Sir Charles. To receive the Writers' Award are the composers of Loiseux L'Enfant, Joe Gracie and Charles Paul Carras. The American Broadcasting Union The French Broadcasting Union The French Broadcasting Union Gracias. And to receive her award, Marie-Miriam. Marie-Miriam. I think she's celebrating behind with all the other artists. Can you hear us, Marie? Is she with us? I can imagine the scene backstage now. Someone rushing to find the winning artist. Where is she? Has someone bought her a bottle of champagne? Is that what it is? Feet running up the stairs. Along the back. There she is. And so, the Grand Prix has been won by France. Would you like to go and sing? The nice thing about winning is you get to sing it again. Ladies and gentlemen, of course, we congratulate the winner of this year's Eurovision Song Contest, the 22nd. The winner is France, and so, of course, we must ask Marie-Miriam to perform for us once again, L'oiseau L'Enfant. Before she does so, may I thank all of you, the hundreds and millions of you that have joined us this evening. We can't see you, but we thank you for being with us. Ladies and gentlemen, from London, from all of us here, and especially from the winners, good night. Thank you, honey. Music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es Miguel Ángel Gozalo. Buenas noches. Buenas noches. No vamos a preguntarle a Miguel Ángel cuáles son sus favoritas porque él, al ser presidente del jurado, no tiene voto y tampoco pensamos que no sirva de coacción para los miembros, ¿no es así? No, no, claro. Estoy aquí para tomar nota de lo que estos señores opinan que es lo mejor y en caso de empate decidir por una de las canciones. Eso te iba a preguntar, que son sus funciones en concreto. Exactamente, son esas. Y procurar que no haya puchelazo. Para eso tenemos un secretario sentado allí, lo van a ver ustedes enseguida porque lo va a enfocar el realizador que es Luis de los Ríos, el hombre del departamento de intercambios musicales y de festivales de Televisión Española. Bueno, pues aprovechando que estás tú aquí y además que estrenas cargo, hace pocos días tienes un nuevo cargo dentro de la casa de Radio Televisión Española, ¿no? Sí, sí. Con los medios de comunicación social. Una especie de jefe de prensa, aunque el jefe de prensa es José Cabero. Nos gustaría que nos explicaras para todo el público cuál ha sido el proceso que ha seguido José Vélez y su canción hasta ser elegido como representante español. Pues realmente hubo 26 jurados en toda España que el 7 de marzo se encerraron desde la mañana hasta por la noche para decidir cuál era el cantante más iléonio entre los que más posibilidades tenían de acudir a este festival. La selección fue rigurosa, los jurados pertenecían a todas, prácticamente a todas las regiones españolas y quedó José Vélez ganador por delante de Pepe Domingo Castaño, un compañero nuestro que ustedes conocen también. También tenemos otra posibilidad este año de ganar, aunque sea un 50%, porque hay otros representantes españoles, en concreto el grupo Bácara, compuesto por dos chicas, una me parece que es de Madrid y la otra es de Logroño. Y están defendiendo a Luxemburgo. ¿Hay posibilidad de que gane Bácara, no, Miguel Ángel? Yo creo que sí. Nosotros hemos estado esta tarde, como les ha dicho Matías Plas, viendo el ensayo final y realmente estas dos jóvenes, la de Logroño y la de Madrid, que ustedes las conocen probablemente, son muy vistosas, lo hacen muy bien y allí tienen muy buen ambiente. Pero da la casualidad de que hay otras canciones también favoritas y una de las favoritas, como se ha recordado aquí, es precisamente la que va a cantar José Vélez. Por lo visto ha sido muy aplaudido hoy en los ensayos. Yo lo habíamos comentado anteriormente y era que José Vélez, en el ensayo que acaban de hacer, acaba de terminar hace unas dos horas, el último ensayo en directo, con las pruebas de votaciones y todo ello, José Vélez fue el más aplaudido al terminar la canción. Bueno, ¿qué presupone? Pues seguramente o que hay muchos amigos de José Vélez o que realmente ha gustado mucho la canción. Puede optar desde luego, y según nos lo han confirmado, desde París es una de las que están optando al título, aunque viene siendo normal que en los últimos años la canción española siempre se integre dentro del grupo de cabeza que opta a ese título. Nosotros nos vamos a despedir ya de ustedes porque van a pasar a presenciar ya en directo el Festival de Eurovisión, será comentado desde allí por Miguel de los Santos. Y más tarde, una vez finalizado, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, muy buenas noches.